Atendiendo al llamado que hiciera el Ministerio de Educación a todos los centros de estudios a nivel nacional, el señor Chávez, subdirector del centro, dijo que espera convertir al imponor en un community college para garantizar que los jóvenes salgan mejor preparados y puedan entrar a la universidad. Por otro lado, el señor Rumualdo Esteves dijo que el compromiso de la institución es dar las herramientas a los estudiantes para que se preparen y puedan enfrentar los retos que se presenten con plena seguridad para que mañana sean hombres y mujeres mejor preparados. Que el futuro se construye aquí y ahora y que el futuro de las naciones, de la nación, de nuestro país, son ustedes y que a ustedes hay que formarlo ahora, darle las herramientas adecuadas para que ustedes enfrenten el futuro, darle una caja de herramientas donde todos tengan todos los instrumentos, tengan todas las competencias, adquieran todas las competencias, que se desempeñen con seguridad y con garantía en el futuro y construyan un país mejor. En Cámara Andrés Rodríguez, para INEU10, Ramiro Colón.